Seguimos con más información. La noche anterior se presentó un accidente de tránsito a la altura del barrio Palo Blanco sobre la doble calzada. En este hecho resultó lesionada una mujer. Sobre las 8.30 de la noche en el sector del barrio Palo Blanco colisionó un automóvil contra la parte trasera de una tractomula, que al parecer estaba dando reversa en el momento que por el sector transitaba el pequeño vehículo. En esta colisión que se presentó este miércoles en hora de la noche resultó herida una mujer que al parecer estaba en estado de gestación y que fue atendida en el lugar de los hechos y posteriormente remitida a un centro de salud.